Hay caminos que a lo que le parecen derecho Pero dice David, caminos de puente son Hay caminos que a lo que le parecen derecho Pero dice David, caminos de puente son Pero tú, amigo querido, como eres precavido, vas a perecer Pero tú, amigo querido, como eres precavido, vas a perecer Porque ancho y espacios es el camino que conducía la perdición Porque ancho y espacios es el camino que conducía la perdición Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí Hay caminos que a lo que le parecen derecho Pero dice David, caminos de puente son Hay caminos que a lo que le parecen derecho Pero dice David, caminos de puente son Pero tú, amigo querido, como eres precavido, vas a perecer Pero tú, amigo querido, como eres precavido, vas a perecer Porque ancho y espacios es el camino que conducía la perdición Porque ancho y espacios es el camino que conducía la perdición Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí Pero entre ella y la puerta, ando que es el camino que Cristo nació para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!